¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a Gaming Podcast, mi nombre es Osue Soto Y mira, 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 por favor, los videos de este evento que fui a NXT y las fotos van a salir después que yo termine de hablar Porque tengo que decir unas poquitas cosas que noté en NXT 2.0 Mi gente, si eres nuevo al canal, dale like, dale share y suscríbete al canal que eso nos ayuda a nosotros a crecer más y a sumar contenido Y gracias por el apoyo, se les cree gratis mi gente Mira, fui a NXT 2.0 y tengo que admitir mi gente El estar en este evento comparado a los eventos que yo he oído antes de NXT cuando era negro y amarillo No es lo mismo, no es lo mismo El público no estaba tan lleno Y la seguridad en este evento estaba demasiado de apretado No te dejaba sacar videos, todo el tiempo estaba diciendo, hey, phones down Y yo pues, trate de coger un par de videos que lo voy a poner ya mismo al final de lo que voy a decir Quiero decir rápido que estuvo ahí Apollo Crews Que da pena verlo en NXT de nuevo Estuvo en NXT campeón Braun Baker Estuvo en NXT North American Champion Carmelo Hayes Ese tipo va a ser una super estrella Se nota Los NXT campeones de pareja de Creed Brothers tuvieron Y los NXT femeninos de NXT Katana Chance y Caden Carter Mira mi gente, yo no les voy a mentir a ustedes Yo no veo NXT mucho Yo sé de la super estrella, como dije Carmelo Hayes, Braun Baker Y Nikita Lions, mi gente Nikita Lions, ustedes tienen que ver a esa mujer en vivo Y no estoy diciendo que esa mujer No me la estoy ligando Yo estoy diciendo que esa muchacha en vivo es muy impresionante Esa muchacha en una Amazon, luchó bien Tiene el paquete completo lo tiene esa muchacha, mi gente Yo creo que ella va a estar en WWE muy rápido También vimos a Trick Williams No sé mucho de él Y me encantó, él está con Carmelo Hayes Ese tipo tuvo una lucha O un boxeo Una lucha entretenida con Wesley Y mi gente estuvo bueno Ese chamaco es un buen entertainer Y la tiene Y tiene un buen físico Que me llega al punto principal NXT Fui a este evento Todos los luchadores Se ven iguales Se ven iguales físicamente Todos Están fuertes Están cortados Están altos Y si están bajitos Están fuertes y cortados Que está bien Se entiende lo que la WWE está haciendo Ellos quieren coger atletas De futbolistas Baloncelistas La gente que corre en tracks Se entiende todo eso Pero Ese sazón De diferencia Como lo era Bray Wyatt Como era Luke Harper Como lo era Kevin Owens Como lo era Mucho, mucho Que ellos votaron De NXT O lo mandaron para WWE Y después lo votaron Se necesita Ustedes comenten aquí Y me digan Pero yo encuentro Que NXT Todos Tan fuertes No salió El El que dice To the moon Creo que se llama Crimes Que él es bueno No estuvo ahí Yo sé que era un poco diferente No está cortado así Pero No había Diferencia En este evento Y eso es Bien raro Me pones a pensar Que Que no está pasando Tú no entiendes Porque la lucha libre En los 80 y 90 Y los 2000 No eran así Tú tenías Diferentes gimmicks Diferentes looks Y en NXT .2 No lo vemos Y ahora para terminar Antes de poner el video Mi gente Los que están viendo esto Gracias Tengo que decir algo Que me gustó Y para mí fue el highlight El highlight mío No fue sacarme la foto Con Braun Baker Que Fue de milagro Porque Braun Baker Ya se estaba yendo Y yo Me notó rápido Y dijo Hey please Y sacó la foto conmigo Y quedó Perfecto El highlight mío Cuando yo entré Noté rápidamente Que la seguridad Todo era fuerte Alto Impresionante Y yo Como soy buena gente Y yo fui donde Uno de ellos Y le dije Oye Ustedes también Están tratando de ser luchadores O son luchadores Que no están en la televisión Y si pongo la foto ahí Ese chamaco Me dijo Que toda la seguridad Que está trabajando Este evento Son futuros Luchadores de NXT O están preparándose Para luchar En NXT So ellos están ahí Haciendo el trabajo Se están puliendo ahí Dándolo Painter dues En otras palabras Me imagino Que ellos se tean En el ring Hacen muchas cosas Detrás de las cámaras Que nosotros Los fanáticos No nos damos de cuenta Y me saqué fotos Con un par de ellos Y les dije Que sigan para adelante Que ojalá Que llegan a las metas Que ustedes quieren llegar Pero les dije Lo más importante Lo lograron Están trabajando Para WWE Aunque sea seguridad Hoy Lo están haciendo Y si ustedes ven Esas fotos Tú ves la emoción De ellos Yo creo que yo fui El único Que me saqué fotos Con ellos Porque ellos No son nadie Ahora Pero quizás Pueden ser Futuras estrellas En la WWE O en NXT Quizás uno de estos Lo podemos ver En Wrestlemania Y mano Eso fue lo más Que yo me gocé En este evento Si vimos buenas luchas Vimos una muchacha Que como te dije Yo no veo NXT mucho Una muchacha Que salió en pijama Ustedes la conocen Me imagino Yo pues Se llama Show Yo creo que Salió en pijama Dándole a todo el mundo Con almohada Entretenimiento Pero yo Lo que está pasando Aquí Lo más importante Aquí fue El El apoyo De estos fanáticos Que estuvieron ahí Creo que no fueron Más de 300 Pero estos luchadores Se enfajaron No importa si sean 50 O si fueran miles Los luchadores Hacen el trabajo Y por eso Es que hay que apoyar Lo digo de nuevo Lo dijo como hice El vlog Cuando fui a WC Hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar Las compañías Que necesitan Apoyo Para que estos luchadores Tengan experiencia Con el público Para que se entretengan Ellos también Porque ellos están Dando un show Para nosotros Hay que apoyar A esta compañía Mi gente Voy a sumbar El video De De NXT 2.0 El poquito video Que saqué Del evento Y fotos también Pero quería decirle Que yo sé Que no ve esto Mi gente Pero quería Lumbrar luz A Brown Breaker Como lo dice Cuando fui a AEW Evolution Cuando les dije Que Warlord Estaba en un Jeep Bajo el cristal Y saludar A los fans Y esos momentos Fue Muy bueno de ver Pues tengo que decir También Brown Breaker Un momento Bueno de ver Y da la casualidad Que fue conmigo Que Me escuchó Él se iba a ir Para el camerino Y yo Brown Breaker Please Y regresó Donde mí A sacar esa foto Que ustedes están Viendo ahora mismo Me quedé impresionado Una persona Que sabe el negocio Una persona Que está agradecido De los fanáticos Y está agradecido Donde él está En esta posición Como campeón Al igual que Warlord Otro luchador Que sabe el negocio Que está agradecido De los fanáticos Que bajó el cristal Para salvar Los fanáticos Que yo estuve ahí Pero él no me saludó A mí Yo estaba muy atrás Pero saludó A todos los fanáticos También que estaba Alrededor del jeep Él no tuvo que hacer eso El carro estaba Tinteado Las ventanas Y él bajó Para darle ese momento A esos fanáticos Que estuvieron ahí Al igual que Warlord Y Brown Breaker Eso le quedó Fabuloso Y son recuerdos Que nunca me voy a olvidar Y quería darlo aquí En esta plataforma Para que la gente Sepan Los detalles Que no ven Detrás de las cámaras Al igual que La seguridad De NXY 2.0 Los detalles De De Expiración De ser una Superestrella Las visten En esa foto Sonriendo Y los ojos Así brillosos Con ganas De hacer algo Impresionante La WWE Mi gente Disfruten El NXY 2.0 Y gracias por el apoyo Suscríbanse Se les quiere De gratis Pa Y gracias por el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!